¡Suscríbete al canal! La transmisión de las vacas, el encierro desde el campo. ¿Vais a correr en el encierro o solo en el lateral? Solo aquí. Solo en el lateral. Bueno, pues menos en nada. Y aquí está nuestro comparsa mexicano. Aquí comienzan a llegar los mozos que van a correr el encierro. Se acercan hacia la horna de San Miguel, abajo en la cuesta, a cantarle al santo. ¡Salud! ¿Va ahí la cámara? Hasta Campanoso. Entonces me voy. Si la cámara se va, pues yo me voy también. Aquí las toreras se preparan ya, calentando motores. Ya estamos al toreo. ¿Dónde tenías la cámara que yo tomo apoyo grabando? Que la habían escondido. La llevabas a recogida. No te hemos grabado en el baile. No te hemos grabado en el baile a ti. Yo soy... Pero estamos grabados, ¿eh? Estamos grabados y se va a echar el telecártelo. Ya me he asustado cuando he visto, no una cámara, tres o cuatro había. O sea que no te lo pierdas que... Pues eso me lo pasáis, ¿eh? En Teleespaña. Lo de esconder la cámara no ha sido por mí. No perdés ningún corte. Ha sido un cazado que tenía demasiado miedo. No perdés ningún corte. Y no digo nombres. Cuando tengamos la fotografía esta, no perdés ningún corte. Y no digo nombres, pero... Que llevará su palito. Luego me lo pasas y ya lo ponemos en telecártelo. Al cazar lo cortamos. Ahí lo editamos y lo cortamos. Sí, no, no, no. Lo tuyo lo cortes, ¿eh? Yo estoy soltero. Anda, cabrón. ¿Has visto que ha venido eso y cómo lo ha escondido? No hay nada. ¡Eh! Baja uno de las putas aquí, esta por la puta inteira. No hay nada de esto. Pero... ¿Eh? ¿Pero has visto cómo lo ha escondido? ¿Has visto cómo lo ha escondido? Pues lo ha escondido, ¿eh? Después de Jesús. Se ha mostrado porque no ha tomado la cámara. Saluda la pinza. Gracias con Nice. Ya están aquí todos los corredores calentando músculos mientras esperan a las vacas. Algunos están ya preparando los periódicos para encomendarse a San Miguel, aquí abajo en la hornacina. Aquí los músicos calentando músculos y ya preparando, enrollando el periódico para calentar a San Miguel, aquí en la hornacina, abajo. Nos os vale cambiar de santo que el día 15 sale Esteban. Lo importante es celebrar. Las fechas son aleatorias. Nosotros en Cadrita celebramos San Miguel el día 16 de julio. Estábamos aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Los músculos están ardiendo de tanto calentar. Aquí va, después de cantar en la urnacina, ya sube a su zona habitual de carrera. Buenas tardes. 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 Gracias.